¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo andas mis loquitos lindos? Espero que bien. Bueno, hoy estamos acá para hacer un video por pedido de varios de nuestros suscriptores. Y ¿sabes qué? Tus pedidos son órdenes. Así que vamos con curiosidades de la saga de Volver al Futuro. Así que, Charlie, darle play a la intro, por favor. Bueno, para hacerla corta, dale un buen me gusta al video que me ayuda al crecimiento del canal. Si sos nuevo, suscríbete, que no te vas a arrepentir de nuestro contenido que subimos semanalmente. Aparte, en la descripción te voy a dejar nuestras redes oficiales. Así que, bueno, a casi 35 años del estreno en cines de la primera parte de la trilogía que marcó una generación. No encontramos mejor forma de recordarla que con curiosidades sobre la saga. Así que arrancando, para los jóvenes millennials, 1985 suena como un pasado remotísimo, casi un mundo diferente. No es para menos, en esa época el Lord todavía vivía en medio de la Guerra Fría. Los regímenes dictatoriales eran el pan nuestro de cada día y la mayoría de los niños solo tenían un Atari para jugar. En nuestro país se estrenó una película ligera que, sin estar previsto, marcaría a varias generaciones. Estamos hablando de Volver al Futuro, Back to the Future en inglés. A pesar de que la película compartió años de estreno con otras muy buenas cintas como Los Gunnys de Richard Donner, The Color of the Purple de Steven Spielberg, Brasil de Terry Gilliam, Cocoon de Rob Howard, Legend de Ridley Scott o Magma de George Miller. Esas cintas, a pesar de su calidad y seguir siendo recordadas, no alcanzaron el nivel entre el gusto del público masivo que alcanzó la cinta de Robert Zemecki, la cual ha sido homenajeada en múltiples series y referenciada de mil formas posibles en todos los medios. Bueno, así que, bueno, va arrancando. Uno, la nostalgia por los padres ayudó a la cinta. Bob Gale, el guionista, junto con Robert Zemecki, director de la película, indicó que la idea original de Volver al Futuro le llegó a la cabeza cuando, sin querer, revisando el anuario de la preparatoria de su padre, descubrió que su papá había sido el presidente de su clase. Entonces, Gale recordó que no se llevaba bien con el presidente de su propio salón, por lo que se quedó pensando si su padre y él se habrían llevado bien si ambos hubieran asistido a la misma escuela al mismo tiempo, cuando tenían la misma edad. Datito número dos, el Marty que no fue. Eric Stultz fue elegido para interpretar originalmente a Marty McFly. Después de cinco semanas de filmación, Stultz fue reemplazado por Mark y Jake Fox, quien aceptó dividir su tiempo entre la película y la serie Family Ties. Una popular serie en la que trabajaba. Zemecki había dicho de que Stultz hizo muy bien su trabajo, pero le faltaba el toque de humor que a Michael J. Fox aportó a la cinta. Datito número tres, un cuento de Ray Bradbury sirvió de base a la historia. Otra de las principales fuentes de inspiración para la película fue el cuento de Ray Bradbury de 1952, El sonido del trueno. Historia que también inspiró un capítulo a Simpson. En el cuento de Bradbury, un viajero en el tiempo del año 2055 viaja a la prehistoria para cazar dinosaurios, advertido de que debe ser muy cuidadoso dejar todo como lo encontró, debido a que el cambio más mínimo y leve puede provocar importantes alteraciones en el futuro. Zemecki y Boy Cale, ambos guionistas de la película, eran muy fan de este cuento. Datito número cuatro, Karate Kid y Jack Sparrow querían ser Marty. Varios jóvenes y habilidades de los 80 adicionaron para el papel de Marty McFly, incluyendo a la estrella en Ascenso Real Macchio, en ese entonces aclamado por su papel de Daniel Lagruzzo en Karate Kid. Uno de los finalistas para interpretar al protagonista de la película fue St. Thomas Howell, uno de los niños que apareció en IT. Johnny Depp y John Curse también realizaron el Canty, pero fueron rechazados en etapa temprana de la selección. Datito número cinco, los dos que no fueron. Antes de que Christopher Lloyd obtuviera el papel, la producción quería a John Lingo, Sir Tim Rock from the Sun, para el papel. Lamentablemente para el actor Lingo se encontraba comprometido con la intrascendente de Santa Claus. Así que la segunda opción fue el actor Jeff Goblin, iniciando una negociación con su representante, que se vio interrumpida cuando Neil Cantor, uno de los productores de la película, le sugirió a Zemecki que probara con Christopher Lloyd. Y fue aceptado. Dato número seis, la máquina del tiempo originalmente iba a ser un refrigerador. Una de las primeras formas en que Zemecki quería imaginar lo que Marty viajaría hacia el pasado sería en un viejo y enorme refrigerador de los años 50, que el doc adaptaría con una máquina del tiempo. Zemecki decidió desistir de esta idea porque pensó que los niños podrían pensar que lograrían viajar en el tiempo si se encerraban en los refrigeradores de su casa, lo cual lo consideró peligroso. Dato número siete, la primera aparición de Bill Zane en la cinta. Se puede ver por primera vez en pantalla grande el hobbit Bill Zane, quien interpretó uno de los secuaces de Biff. Después el actor aparecería en más series y películas, como en Twist Peek y en el papel de Caledon Hookley, el prometido de Rose en Titanic. Dato número ocho, un éxito en taquilla. Aunque a estas alturas quizás el dato no sorprenda a muchos, Volver al Futuro fue la película más taquillera de 1985, logrando embolsarse más de 383 millones de dólares en todo el mundo. El presupuesto de la película fue tan solo de apenas 19 millones de dólares. Dato número nueve, ningún estudio confiaba en la película. A pesar de que Volver al Futuro fue la película más taquillera de 1985, ningún estudio cinematográfico le veía un auténtico valor comercial cuando Zemecki y Gale presentaron el proyecto. El guión fue rechazado cuarenta veces por diferentes estudios. Los dos guionistas cuentan que los representantes de los estudios le decían que la película era demasiado infantil y le sugerían proponerle a Disney el proyecto, lo cual Disney rechazó el guión porque consideró que era muy fuerte por contener insinuaciones relacionadas con un romance entre una madre y un hijo. Dato número diez, uno que no volvió a la secuela. Los principales actores y actrices habían comprometido con la secuela antes de que se reescribieran los guiones. Sin embargo, hubo un tropiezo en las negociaciones con Grispin Glover, quien interpretó a Sean McFly en el regreso de Volver al Futuro, quien afirmó que le ofrecieron una cantidad monetaria de menos de la mitad de lo que estaba pagando a Alia Thompson, los reyes, y Thomas F. Wilson, que es Biff, para que regresaran. Grispin creía que esto se debía al guionista productor Volker, quien se oponía a que Grispin expresara su desacuerdo con el final original de la primera película, donde los McFly veían el dinero y las posiciones materiales como una recompensa, lo que provocó un cambio en el guión. Durante las negociaciones de la secuela, el agente expresó a los productores que él quería una compensación justa, además de una cláusula de aprobación del guión en su contrato. Bob Gale obviamente se negó a ceder a estas solicitudes, y en cambio, Gale reescribió el guión de la secuela para disminuir el tiempo de conversaciones de Sean McFly. Jeffrey Weissman fue elegido para interpretar a Sean, y se usaron escenas eliminadas de la primera cinta. Dato 11, para la tercera entrega a Clint Newell, se le pidió permiso para usar su nombre para Marty en la película. El actor consintió esto, y dijo que el homenaje le generó algunas risas. En la primera película, Doc le dice a Marty que se inspiró para crear el condensador de flujo después de golpearse la cabeza a la bacha del baño, mientras trataba de colgar un reloj sobre el inodoro. En esta película, cuando Doc se asusta, después de ver a Marty en su casa y corre hacia el baño, se puede ver el reloj colgado sobre el inodoro donde se refaló. Thomas Wilson, quien interpreta a Bufford, perro salvaje Tannen, realizó absolutamente todas sus superversas a caballo él mismo. También hizo el truco donde lanzaba a Marty justo antes de que nos encontrábamos con el Doc en 1885. Paul Gayle y Robert Zemecki pensaron que para esta película ya habían hecho todo lo posible con la familia de Marty, por lo que el enfoque de la tercera película, el cierre de la trilogía, se trasladó al Doc Brown. Doc Brown dice que el apellido de sus antepasados alemanes fueron Von Braun. Esta es una referencia a Werner Von Braun, uno de los principales científicos de cohetes de Alemania, quien fue llevado a América después de la Segunda Guerra Mundial y ayudó en muchos, pero muchos proyectos de la NASA. Bueno, con este último dato hemos llegado al final de este video. Dale un buen me gusta, si es que te gustó, compartilo en tus redes, por favor que no se dan una idea lo que me ayuda a crecer el canal. Dejame un comentario, si se me pasó algún dato que vos sepas. Por lo pronto yo les dejo un re saludo, salen mucho, mucho lo que los quiero. Antes de irme, les comparto estos videos de nuestro canal para que sigas disfrutando de nuestro contenido. O hace clic izquierdo en el logo de Enfocadísimo y suscríbete y elegí el video que quieras ver. Los veo en el siguiente video. Chau chau.